Ahora les vamos a cantar algo, algo que pongan mucha atención a la letra, es Sergio Magaña, el autor de los signos del Zodiaco y el caso de Jorge Líbido, que yo me acuerde, son obras de teatro. Esto se llama El charro morado. No, pero no tiene nada de raro, ahora hay charros colorados, amarillos, hay charros de colores. Ahora, este es El charro morado, de Sergio Magaña. ¿Qué me vas a contar, tú? Voy a relatar el acontecimiento de una joven pálida muy singular, que no más de sático estremecimiento se quedó de estatua convertida en sal. Tenía por dos eran los admiradores, que les regalaban flores y un rosal. Yo no quiero flores, yo no quiero flores, yo quiero una silla y un caballo real. Y pues le trajeron el caballo, le trajeron silla de oro. Yo no quiero ese caballo, porque no es caballo real. Le trajeron luego otro más grandote, que no conocía todavía el bosal. Eso sí lo quiero, caballo padrote, metando de noche en aquel corral. Pasaba la noche dándole silbidos y lo fustigaba con risa fatal. Y era que de noche se oye relinchido y los resoplidos de aquel animal. Por fin la joven tan heciera, por fin se quiere casar. Llega de blanco a la iglesia, con un charro de galán. Los enamorados muy entristecidos se fueron colgando de un alto nogal. Y ella se reía parada en la iglesia vestida de blanco, con risa fatal. Al charro morado ni lo conocían, era forastero en aquel lugar. Quíñese el sombrero, todos le decían, y aunque sea muy macho, se va usted a casar. ¿Qué pasó? Y pues que se va quitando el charro, el sombrero. Y ante el horror general, las crines se le salieron, y se puso a relinchar. A patada limpia se llevó a la joven, le quitó el corpiño dentro del corral. Y no más se oía ese relinchido y los resoplidos de aquel animal. Fuimos a salvarlas en automóvil, oyendo su risa dentro del corral. Y no más se oía ese relinchido y los resoplidos de aquel animal. Al caballón no lo hallamos, desapareció del lugar. Pero contentos estamos, vos tenemos mucha sal. Ándale pues. ¡Gracias!